Fuente del agua No enturbiemos la fuente del agua clara Que de limpia reluce como esmeralda Esta verde es la fuente del agua verde Que quien pasa por ella se para y bebe Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Las estrellas se miran sobre la fuente Y parecen diamantes en manos blancas Y la luna se sienta, se para y bebe Y después se remonta por la montaña Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva Fuente del agua, fuente del agua Agua fresquita para la salva ¡Fuente del agua! ¡Fuente del agua! ¡Vamos, vecina!